El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que no gobernará seis años el país, que serán a tan solo cinco años y diez meses debido a las reformas constitucionales. Por eso hay que acelerar el paso. Esto lo señaló en su rueda de prensa de este lunes, 6 de enero, la de Reyes Magos. Y además, como un regalo para muchos en el país, reiteró, bueno, al día de hoy por lo menos así es, reiteró que no se va a reelegir. Apenas está terminando su primer año de gobierno y mire ya qué terrenos estamos pisando. No lo puedo creer. Pero bueno, ¿qué dijo el presidente? Ya no son seis años. Yo no voy a entregar el gobierno el primero de diciembre del 2024, lo voy a entregar el primero de septiembre. octubre, octubre. O sea, son tres meses, ¿no? Dos menos, sí. Entonces, ya y no hay reelección. Entonces, por eso, a fondo. ¡Gracias!